Hola mis hermanos, Dios les bendiga, bendiciones, ¿cómo están? En esta ocasión quiero enseñarles un tema muy bonito, un tema bastante conocido que dice No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. Bien hermanos, si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale me gusta y comparte hermanos y así para poder seguir compartiendo tutoriales de alabanzas y mucho más. Bien hermanos, en re menor, transportado en más dos. Estoy usando el voice 033. Bien hermanos, voy a hacer una demostración y luego les voy a enseñar los acordes y las picadas. Bien hermanos, para los que no saben no hacer una base de batería aquí en el 270, yo les enseñé. Pueden buscar en mi canal hermanos, ahí está como hacer una base de batería aquí en el 270, ¿no? Entonces, ahí tenemos una base de batería, entonces ahí podemos tocar. Empezamos. No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. Mientras viva en esta tierra, tu casa iré, Señor. Mientras viva en esta tierra, tu casa iré, Señor. Mientras viva en esta tierra, tu casa iré, Señor. Mientras viva en esta tierra, tu casa iré, Señor. Bien hermanos, ahora les voy a enseñar. Es bastante fácil, hermanos. En Re menor, primero voy a hacerlo la picada, la melodía y luego los acordes, que sería así. Empezamos de aquí Así, algo fácil nada más, hermanos También pueden empezar así También estos dos O si no, uno solo Lo más básico es tocar así De un solo tecla Un poco para donar Podemos hacer de dos así Entonces, les voy a enseñar un poco de eso Así Otra vez No te alejes de mí Mis enemigos me han rodeado Mi corazón es como cero Que se derrite dentro de ti En la primera parte Entonces aquí los acordes serían Aquí Los acordes son así No te alejes de mí Mis ene Si bemol Mi voz Gran ro Y re menor Si fuera con un estilo Sería, estoy usando fa, ¿no? Así No te alejes de mí Mis ene Si bemol Que es esto, ¿no? Perdón, re Mi corazón Así Si bemol Es como cero Que se derrite dentro de mí Fa ¿No? Pero en este caso estoy haciéndolo El bajo aquí, ¿no? Entonces sería No te alejes No te alejes de mí Estos dos El bajo es así, ¿no? No te alejes de mí Mis enemigos Si bemol Que es esto Y también Aquí caemos en re menor Que es esto Mi corazón Aquí Es como cero Que se derrite dentro de mí Fa Mi corazón Es como cero Que se derrite Aquí Do Dentro de mí Rápido Dentro de mí Dentro de mí Así, ¿ve? Dentro de mí Mi corazón Es como cero Que se derrite Dentro de mí Mi corazón Es como cero Que se derrite Dentro de mí Ve Así, ¿no? Espero que me están entendiendo, hermanos Ahora La siguiente que dice Tu amor Las notas Es igual Mano, los acordes Pero aquí les voy a enseñar Tu amor Tu amor Vamos a hacerlo así Bien Este Así preciso, ¿no? Estas picadas Que sería así Tu amor Tu bondad Me acompañará Otra vez Tu amor Tu bondad Me acompañará Entonces esa parte faltaría, ¿no? Los acordes es igual Fa Tu amor Tu bondad Aquí do Si bemol Me acompaña Y re Entonces los cambios Entonces los cambios Ahí, ¿no? Tu amor Tu bondad Me acompañará Mientras viva Mientras viva En esta tierra A tu casa Iré, Señor Mientras viva En esta tierra A tu casa Iré, Señor Bien, hermano Bien, hermanos Espero que sea de mucha bendición estos coros Voy a seguir compartiendo más coros, hermanos Y espero que sea de mucha bendición Dios les bendiga Bendiciones Comparten este video Y dale me gusta Suscríbete Si aún todavía no te has suscrito Dios les bendiga Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video